Música Tengo que pretender que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Por este amor que yo traigo en el lado que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero Y olvidar o correr junto a ti Puedes ver que me muero Hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero Que otra vez volverás junto a mí ¿Cómo no estás feliz si te traigo aquí, amor? Compartiendo el mismo aire, el mismo sol ¿Cómo no estar feliz si estoy viviendo hoy Una realidad que una vez fue un sueño Tenerte muy cerca abrazándome Sentir tus labios quemar, fuente que calma mi ser Soy el hombre más feliz Teniéndote, amándote, quiero vivir Pues tus caminos se cruzaron para mí A dos corazones para amarse hasta el fin Y esta vez los elegidos Refugio de amor Si, sentado en mi balcón De pronto descubrí Que amar es alegría Sí, qué bueno sonreír Sin ti no sé vivir Tú todo lo motivas Dar mi cuerpo y recibir Por entero Por entero Tus caricias Tú Me sabes con placer Quiero ser Tu amante fiel Voy pidiéndole Voy pidiéndole a la vida Libertad y amor Que me permita ver La luna y el atardecer Que pueda escuchar la lluvia Que atrevido ser Mientras el fuego Mientras el fuego va Quemando toda nuestra piel Miro dentro de tus ojos Veo el mar Luego siento que me excito Si me abrazas Sol, verano, tú, mi cielo Por quererte siento celos Tú Me devuelves De repente La ilusión Voy pidiéndole a la vida Libertad y amor Que muestre triste el sol Que las estrellas bailen hoy Para yo soñar contigo Por las nubes hoy Porque tú habitas hoy Todo mi corazón Y con mucho amor Los elegidos Tienen con mucho amor Y con mucho amor Por las nubes hoy La nostalgia era de más Demostrando mi amor Y mi despeje atrás Quiero decirte que yo Sufro mucho sin tu amor Mi corazón está en pedazos Me hace falta tu querer ¿Por qué tú me dejaste vida mía? Desesperada estoy y sin salida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ilusionaste así mi corazón? Si, si te dejé faltar amor Por ti mis besos sin sabor Y no fui hombre para ti Dime, si todo loco es un sueño Y el amor que te propongo Es poco y ya no te convence Música Una sorpresa me ha dado la vida un día Y sin imaginar Que yo llegaría A conocer una diosa de carita gasosa Que Dios me la mandó Sus ojos, su risa, su pelo Su voz cuando habla Y su forma de ser Estoy enamorado Enamorado Desde entonces mi vida ha cambiado Estoy enamorado Dormo y despierto feliz Estoy enamorado Mi corazón en cada río Está pensando en ella Y de veras la amor Estoy seguro Que también ella está enamorada Así entendí su expresión En la carta de ayer Con mucho amor Los elegidos Jamás imaginé que llegara este día Una apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablo si perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo No más Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes De olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Y eso es Refugio de amor Quiero rozar Suavemente Tu espalda Mientras te cubres Con esa mirada Que hace subir Los batidos De este corazón Que en verdad Te ama Quiero guardar Quiero guardar Mi pasión Con tu boca Mientras despacio Te quito la ropa Quiero alcanzar Mis deseos Amándote a ti Besándote a ti Besándote a ti Besándote a ti Besándote a ti Quiero amanecer Contigo Ser tu amante Ser tu amigo Descubrirte paso a paso Quiero amanecer Quiero amanecer Contigo Despertarte entre mis brazos Y ofrecerte sin reservas Mi ansiedad Los elegidos Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí Lo sentí Porque nadie me ama como tú Ni me besa tanto como tú Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar Como una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar Y yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo Mi vida Cuando sientas el amor Lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Con tu anhelo que el tiempo Corriera despacio Corriera despacio Y que las horas no pasen Si estoy junto a ti No bastan siete días para amarte Para demostrarte Todo el amor inmenso De ser el primer momento por ti Como quisiera estar siempre Siempre a tu lado Y que ninguna rutina nos mate el amor Me sobra amor Me sobra amor para darte Para conquistarte Con cada día que pasa Enceder la llama que hay en ti Corazón Yo quisiera morir de tus brazos Aunque el mundo se caiga en pedazos Con todas mis fuerzas te amaré Corazón Mi principio y mi piel Anhelado Yo quisiera morirme a tu lado Amándote Los elegidos Los elegidos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tu voz Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo del nervio Y de pensar Que pudiera tocar Tu alma Tu alma Te empuerzo Y am Como me gustas Me gustas Me gustas Amanecer pensando Que me quieres Soñarte Si soy el mayor De mis placeres Me gusta Todo Todo me gusta De ti Y esta vez Los Y nuevamente Refrecuencia Tío Y refugio Amor Cuando tú me besas Puedo morir Cuando tú me besas Vuelvo a vivir Cuando tú me besas Puedo sentir Que la vida es nada Sin ti Cuando tú me besas Pierdo el control Plante de ese frenado Mi corazón Es que cuando me besas Puedo decir Que la gloria es un beso De ti Es que cuando me besas Nada es mejor Que el agua de los ríos Danse tu calor Cuando siento tus labios Cerca de los míos Me produce temblor Hasta escalofríos Cuando beso tu boca Siento que el mundo es mío Es que cuando me besas La respiración Se retiene y se agita Con la emoción Cuando beso tu boca No sé lo que haría Si pecar o rezar Un ave maría Cuando beso tu boca Se me va la vida Te metiste a escondidas Te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste Unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo Que vivía tranquilo Te metiste Te metiste Te metiste Te metiste en la guarida De un lobo herido Te metiste Te metiste Te metiste en mi corazón 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 Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Por qué yo hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo fui el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvida como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Porque Y con mucho amor Los elegidos En nombre de este amor que yo siento por ti Voy a luchar hasta el final Por darte feliz Y a mi lado siempre caminar Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error Con el que nunca con tu ayuda más caeré Ven dame tu mano Ven dame tu mano Dejarme abrazarte Yo quiero Que sientas lo que tú eres para mí En un beso sincero Mañana Cuando sube este despierto Podemos Contarle al nuevo día que nuestro amor No ha muerto Los elegidos En nombre de este amor que yo siento por ti Voy a luchar Voy a luchar hasta el final Por darte feliz Y a mi lado siempre caminar Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error Con el que nunca con tu ayuda más caeré Ven dame tu mano Dejarme abrazarte Quiero Que sientas lo que tú eres para mí En un beso sincero Mañana Cuando sube este despierto Podemos Contarle al nuevo día que nuestro amor No ha muerto Porque te amo Porque siempre te amaré Sanabria OK En vivo En vivo No ha muerto No ha muerto V respondo No ha muerto